Vamos a hablar de algunas cosas que nos interesan sobre el punto de quietud. A partir de un libro de Ramiro que se publicó hace años, el punto de quietud, nos va a dar pie para hablar de nuestro centro y para ver cómo podemos en este mundo en el que estamos estar lo más centrados posibles. Este es el objetivo de la charla y seguro que hablamos de algunas otras cosas. Ramiro está cumpliendo 50 años de su centro Shadak, un centro de enseñanza de yoga, pero también de enseñanza espiritual. Está a punto de publicar su libro número 250, que es un libro que se titula Lo que aprendí de mi gato Emil, que está a punto de salir. Y tiene tras de sí una historia de 120 viajes a Asia, de los cuales casi 100, 99 en concreto, ahí se quedó el número, a la India. Por lo tanto, muchas de las cosas que nos va a contar o que vamos a comentar tienen que ver con su experiencia vital de haber indagado en las raíces del conocimiento, digamos, atemporal, el conocimiento que viene de muchos siglos atrás, y en qué medida podemos aplicar ese conocimiento a nuestra vida. Así que, Ramiro, muchísimas gracias por este nuevo encuentro. Hace cinco meses y pico que nos vimos aquí también, en noviembre. Fue un encuentro muy dichoso para mí. Y bueno, desde entonces hemos estado pergeñando la posibilidad de vernos otra vez y de poder continuar hablando de lo que hablamos. Sí, eres asombrosa y admirablemente polifacético, querido Joaquín, pero lo que no sabía es que también tocabas el citar. Ojalá. Ahora, lo que sí ha quedado demostrado es que eres un entrevistador excepcional. Cuando editaste los siete yogas, la entrevista que tuvimos aquí mismo, infinidad de personas me llamaron, entre ellas mi buen amigo José Ignacio Vidal Morán, para decirme que es que eras increíble como entrevistador, o sea, que cada día afloran en ti nuevas cualidades y te has vuelto calidoscópico. Eres capaz de hacer absolutamente de todo. Decirte, Joaquín, una breve corrección que afortunadamente ya ha aparecido muy recientemente, el libro lo que aprendí de mi gato Emil, que te lo van a enviar, y que era mi muy amado gato, del que he aprendido tantas cosas, era mi maestro de jaza yoga, de zen, de taoísmo, así que era una criatura inocente, pura, bondadosa, maravillosa, y todos tenemos que aprender tanto de los animales, sobre todo cuando vemos lo que es capaz de hacer el llamado ser humano. Pues sí, Ramiro, vamos a empezar, si te parece, por hablar del punto de actitud, y luego acabaremos en otros temas. Me interesará mucho que nos comentes al final un poquito la esencia de este libro del gato, Emil, y estoy de acuerdo contigo, en que muchas veces podemos aprender mucho de ellos, y en tu caso ha sido... También tuviste un tiempo un gato. Yo tuve un... Tengo un gato ahora, un gato, una gata preciosa. Fíjate. Pero también tuve un perro, y mi perro murió en el año 88, y no te digo que me acuerde todos los días de él, de mi perro Gaspar, pero era un perro tan noble que me acuerdo mucho de él. Lo que nos llama la atención es la nobleza, el amor, con que lo impregnan todo. Fíjate que de Emil eran seis kilos lo que pesaba, y Luisa y yo siempre decíamos, es que lo llena absolutamente todo, y yo le llamaba constantemente mi pequeño gran ser. Volveremos luego sobre Emil. Tenía alguna serie de temas, que seguro que cambiamos alguna pregunta y alguna respuesta un poquito. Cuando hablamos del punto de quietud, ¿qué es lo que quieres expresar con ello? Lo que quiero expresar, querido Joaquín, ésta fue unos términos que yo acuñé. El punto de quietud es un lugar, entre comillas lugar, que hay en la propia mente, pero en la mente silenciosa, en la mente profunda, en la mente quieta. De la misma forma, Joaquín, que en la leche se oculta la nata y que una perla se esconde en la ostra, en nuestra propia mente, en lo profundo, se encuentra un espacio de máxima quietud, de fecundo silencio, de fértil comunión con nosotros mismos y con el cosmos o el universo o lo absoluto, cada uno de acuerdo a su ideología espiritual. ¿La conexión con ese punto, cómo la ves? ¿Es una conexión primero con nuestro punto y desde esa conexión nos conectamos con algo o es simplemente una conexión con nosotros? La veo de las dos formas, Joaquín. Es como conectar con un ángulo que a la vez es personal y a la vez es transpersonal. ¿Por qué digo que a la vez es personal? Porque está en uno. Pero ¿por qué digo también que es transpersonal? Porque nos permite explorar regiones, dimensiones de la conciencia, que están más allá del ego y, por tanto, más allá del tiempo y del espacio. No olvidemos que el pensamiento es tiempo, es espacio, es pasado, es futuro, es proyecto, es cálculo. Pero ese punto de quietud está más allá del ego y entonces se produce un fecundo, un revelador, me atrevería a decir, silencio interior que nos llena no sólo de nuestra propia esencia, sino de la esencia que compartimos con todas las criaturas viviendas. ¿Y en ese punto de quietud, Ramiro, puede haber refugio diario? ¿Puede haber un sitio sagrado donde realmente no entre nada de la agresión del mundo? Digo la agresión del mundo, pero también nuestra propia agresión con nuestros pensamientos alocados y... Por supuesto, porque nosotros mismos cuánto nos agredimos, nos hemos convertido en grandes enemigos para nosotros mismos porque en nuestra mente prevalecen a veces esas tendencias insanas que decía Buda, que son la ofuscación, la avidez y el odio. Pero ese punto de quietud, ese lugar que está justo antes del pensamiento, en el origen, en la raíz del pensamiento, es nuestro verdadero refugio, porque en ese momento dejamos de lado, aparcamos el ego para vivir nuestra esencia o nuestro ser más profundo. En mi novela El Fakir le llamo a ese punto de quietud la mansión del silencio. Esa mansión del silencio no está fuera, está dentro de nosotros. Y tú lo sabes muy bien que practicas precisamente meditación del silencio. Yo creo que todos los días tú lo sabes muy bien. Encontramos ahí un refugio, pero es también como una cámara en la que hallamos una tranquilidad profunda, renovadora, una manera diferente de vibrar, de sentir, de percibir y de percibirnos. Porque podríamos decir que ese punto de quietud está más allá de todos los torturadores y fantasmas de nuestro inconsciente. Ese punto de quietud es un bendito silencio, es aquello de los salmos, permanece quieto y sabe que yo soy Dios. Y ese punto de quietud está más allá de cualquier creencia, porque es una experiencia. Una experiencia tanto para ateístas, como para ateos, como para transteístas, es ese lugar, digamos, sagrado, tú lo has dicho en el más puro sentido de la palabra, donde uno despeja la vía hacia lo más prístino, lo más puro de uno mismo. Si todos los seres humanos diariamente accediéramos a ese punto de quietud, te aseguro, Joaquín, que cambiaría la faz del mundo, porque en ese punto de quietud cesa el egoísmo, la ambición, el afán de dominio, de manipulación. Por eso, ese punto de quietud podríamos decir que es lo más claro que hay en nosotros y que nos conecta con realidades supramundanas. ¿Por qué digo, Joaquín, supramundanas? Porque están más allá de lo puramente cotidiano o de lo puramente circunstancial. Me ha interesado mucho lo que has dicho del punto de quietud donde yo también me recargo. Y aquí hay casi como dos aspectos opuestos o aparentemente que son. Yo en el punto de quietud me recargo, pero también es verdad que en ese punto suelto todo. Es decir, es un poquito la palabra de hágase en mí según tu palabra. Es decir, estás en un punto de confianza tal que dices, bueno, me entrego a lo que tenga que entregarme, que no sé muy bien qué es. Es que en ese punto de quietud, al quedar ausentes de nuestro pequeño yo, podríamos decir que dejamos de lado la mente pequeña para conectar con la mente grande o con otra realidad o dimensión de conciencia muy diferente porque ya no está basada en actitudes, en sentimientos, en proyectos egocéntricos. En ese punto de quietud soy. Fíjate, Joaquín, que todos los grandes maestros de todas las tradiciones han recurrido a aquello de soy el que soy. Porque en ese punto de quietud tú no eres Joaquín Tamames, ni yo soy Ramiro Calle, ni hay memoria, ni hay proyecto. simplemente hay la pura, desnuda sensación de ser. Pero eso nos resulta altamente renovador porque es salirnos, aunque sea, durante unos segundos del bucle, del engrama cerebral, de nuestros apegos y nuestros odios y conectar con una energía de inmensa, de infinita claridad. Al hablar de mente superior que llegamos ahí a través de ese punto de quietud, un símil puede ser que yo estoy en una situación desde el sótano y subo a un ático desde donde veo un panorama distinto. ¿En qué medida el punto de quietud puede ser entonces una puerta para llegar a la contemplación y de ahí a la gracia? Que es una palabra que habría siempre que poner en mayúsculas, muy difícil de explicar. Muy difícil de explicar, Ramán Amahar si decía que la gracia está dentro de uno, porque si se pudiera adquirir de afuera, lo mismo la podríamos perder. Él hablaba siempre de la gracia interior y del sadgurú o del gurú interior. Es una lástima, Joaquín, que en la tradición cristiana se haya terminado totalmente por obviar, desconocer e incluso menospreciar por infinidad de personas donde las instituciones cristianas menospreciar todo ese maravilloso movimiento contemplativo que hubo en siglos anteriores donde se valoraba no la oración palabrera, sino la oración que nacía a través del silencio, la oración consciente y silenciosa. En este sentido, puedo recordar a Evagrio Póntico o a Simón el Estilita o a Dionisio Aeropagita o mucho más cercanos a nosotros, a San Juan de la Cruz, a Santa Teresa de Jesús. Fue una tradición contemplativa donde se dejaba de lado la reflexión, la palabra, la idea, para conectar con lo que se vino también a llamar en la tradición cristiana la nube del no saber, que es, digamos, un espacio común a todos los místicos, sea Kabir, sea Rumí, sea Edjar, el que sea, porque cuando voy más allá de la palabra, del pensamiento ordinario, soy capaz de percibir lo que está vedado y vetado a la palabra y se obtiene un tipo de conocimiento intuitivo que es el que realmente nos ayuda a prosperar en la senda espiritual. La mente ordinaria juega un papel en nuestra vida diaria, ahora tú y yo estamos utilizando la mente ordinaria para comunicarnos o al leer o al escribir o en nuestros proyectos personales, pero esa mente es absolutamente insuficiente en cuanto a escalar a la cima de la consciencia, siguiendo con el ejemplo que tú ponías, imaginemos un rascacielos, no percibimos y vemos lo mismo desde el sótano que si ascendemos al piso más elevado, la visión se hace más panorámica, se hace más amplia y somos capaces de comprender incluso lo que está más allá de los opuestos, porque nuestra mente ordinaria, Joaquín, siempre se está moviendo por amargo, dulce, calor, frío, arriba, abajo, pero esa es una mente celda, es una mente cárcel, es una mente que nos limita, podemos aspirar a través de determinadas técnicas meditacionales y sobre todo de la introspección a otro tipo de mente infinitamente más onniabarcante. ¿Cómo pasamos desde la oración consciente que me puede llevar a la gracia y un punto personal de equilibrio a trabajar con nuestra oración y nuestra mente por la humanidad, por la gente que sufre? ¿Cómo podemos nosotros realmente esta tradición tan bonita que he leído en algún libro oriental mandar flechas benignas que puedan sanar a personas concretas con las que estás viviendo y que quieres ayudar sin poder ayudarlas más que con tu mente o también a situaciones mucho más amplias como la que estamos viviendo ahora de sufrimiento en el mundo? ¿Cómo podemos con nuestra mente hacer ese trabajo? Te voy a decir algo que decía Muttananda cuando le entrevisté allá por los años 80 en Suharran que estaba a 80 kilómetros de Bombay y él decía que el poder del pensamiento es tan grande que decía algo que en principio es chocante decía 100 mentes pensando positivamente generan 1000 mentes pensando positivamente pero añadía fíjate 100 mentes pensando negativamente generan 100.000 mentes pensando negativamente o sea le daba como más poder al pensamiento negativo que al positivo ¿por qué? porque la mente del ser humano en principio es como si estuviera discapacitada entonces hay como una rara tendencia a poner el énfasis en lo negativo en descalificar a los demás en ver el punto negro en la hoja en blanco hay esa tendencia eso ha llevado a determinados neurocientíficos modernos a pensar que la mente humana no es una mente sana en principio que por eso hay que trabajarla entrenarla desarrollarla para que podamos dejar de lado esa mente entre comillas enferma neurótica y pueda aflorar una mente lúcida compasiva amorosa una mente que coopere en el beneficio de los demás ¿cómo podemos tú preguntabas pasar de una mente también que se basa en ideas en pensamientos a una mente que está más allá del pensamiento a través de la introspección y de la interiorización y Ramana Maharsha a propósito de lo que comentabas decía que el sabio el meditador hace una enorme aportación aunque no nos demos cuenta a la humanidad y cuando alguien en clase algún alumno en clase de meditación me cuestiona la vida de los contemplativos siempre le digo que ellos por lo menos no hacen daño ya es mucho ya un cartujo un trapense un yogui en los Himalayas un monje meditando en una jungla de Tailandia aparte de que sin duda se emiten esas ondas de amor es como decía Buda arrojar pétalos de flor en todas las direcciones pero por lo menos lo que sí sabemos seguro Joaquín es que no hacen el daño y en cambio el hombre que estamos o la mujer claro el hombre hablando en genérico que estamos en la sociedad como decía un antiguo sabio chino no podemos levantar un dedo en el aire sin hacer daño porque es cierto estamos en una sociedad salvajemente competitiva y entonces el beneficio de uno es muchas veces el mal de otro y es muy difícil pasar por esta vida como el que acaricia las alas de una mariposa con tanto tacto que no se lleva el polvillo en las yemas de los dedos has hablado de los pétalos del Buda en qué medida el arte de bendecir utilizado como gimnasia diaria es decir yo ahora puedo salir y bendecir la primavera que está bonita en Madrid los árboles que están floreciendo que me encuentro bien que tengo amigos como tú que tengo personas que nos ayudan a hacer las cosas y hacerlas bien en qué medida si yo introduzco en mi día a día el arte de bendecir poco a poco el patrón de mi mente va a cambiar hasta el momento en el que toda mi emisión sea de bendición hacia la humanidad quizá Joaquín entienda la gente mejor el término gratitud el sentirnos agradecidos fíjate que había un médico el doctor Casey en Delhi en la India que cada mañana que se levantaba se hincaba de rodillas aunque él no era cristiano pero como un gesto de sumisión de adoración al cosmos se hincaba de rodillas y agradecía aquello de bueno que le iba a llegar a lo largo de ese día de esa jornada hay un ejercicio hermoso que hacen algunos hindúes en la India que al acostarse por la noche al irse a dormir ponen su alma en manos de la diosa y el día que llega la mañana y no se las devuelve no les devuelve el alma es que han muerto pero es hermoso ponen durante esas horas de inconsciencia su alma en manos de la diosa y por la mañana dicen la diosa hoy me ha devuelto el alma si un día no te la devuelve pues eso es lo que es la muerte en el sueño quiero decir con ello que estas actitudes si son conscientes y no supersticiosas si realmente uno las siente como un sol generatriz de buenos sentimientos indudablemente ayudan porque lo que decía Vivekananda si cuesta lo mismo pensar en positivo que en negativo porque tenemos todos esta tendencia a pensar negativamente eso va creando una atmósfera cenicienta oscura malévola es esencial el que uno genere buenos sentimientos que sean capaces de incluso contrarrestar los huracanes de malos sentimientos que generan muchas personas lamentablemente aviesas ¿cómo podemos vivir el día a día desde la conciencia del alma del centro del punto de quietud? había una canción muy hermosa muy significativa de Franco Batiato que murió ya sabes hace un tiempo pero recientemente en la que él hablaba de nuestro centro de gravedad permanente es un poco como el derviche giratorio giróvaro que está girando girando sobre sí en la danza pero mantiene siempre su punto de quietud su centro su equilibrio tenemos que aprender a conectar con nuestra pura y desnuda sensación de ser y tenemos que encontrar la brecha que nos distancie de lo que es el ego y lo que es nuestro ser es muy difícil porque incluso nuestro sentimiento de humildad a veces es engañoso y es también un juego como sabes de nuestro propio ego jugar a ser humilde para robustecer y afirmar también nuestro egocentrismo me gusta mucho que hables de Batiato que era un gran místico que lo he seguido mucho y me ha inspirado un gran místico un enorme místico él fíjate pasó por las enseñanzas de Gurdjieff las enseñanzas sufís las enseñanzas del budismo tibetano el yoga era un gran místico y un gran buscador espiritual como él es y siempre nos invitaba a despertar en primavera ¿te acuerdas la canción tan bonita? despertar en primavera claro que sí qué bien que la hayas citado Ramiro ¿a qué deberíamos renunciar para ser libres o más libres? porque libres me imagino que hasta que trascendamos a un nivel que no sabemos dónde está nunca lo seremos pero podemos ser más libres de lo que somos ¿a qué deberíamos renunciar? esa pregunta se la hicieron a un gran maestro vuelvo a Ramana Maharshi justo esto le preguntaron y él dijo solamente a dos cosas a la necedad o estupidez y al egocentrismo dijo él que ni siquiera era necesario como algunos aspiraban a cambiar de país de lugar y sea al Himalaya a los Andes a los Pirineos a una gruta a un Arran no en cualquier lugar lo que hay es que renunciar a la ignorancia básica de la mente que es necedad y renunciar por supuesto a nuestro egocentrismo el ego es lo que pierde al ser humano porque el animal es mucho más noble sigue las leyes del grupo no acarrea rencor no juzga no odia simplemente porque está más allá de esa densa y sofisticada burocracia del ego que es terrible como decía un maestro cuando yo no estoy yo se acabó el problema el problema de todo es esa competencia constante de yoes de egos eso es terrible para el ser humano pero claro Joaquín la pregunta es es que somos seres humanos no todos los grandes iniciados y maestros tú lo sabes dicen que estamos en la senda para humanizarnos ¿quiénes humanizan? los que realmente siguen una disciplina y tratan de que su conciencia evolucione pasar de una conciencia crepuscular a una conciencia desarrollada pero si esperamos que la iluminación la gracia venga por sí sola eso no sucede la gracia hay que ganarla es muy fácil decir yo estoy esperando que la gracia penetre en mí y me resuelva todo no tú tienes que poner los medios para merecerte ese conocimiento superior que podemos llamar sabiduría la gracia el punto de quietud la revelación interior o como queramos porque ya sabes que las palabras son como prostitutas que se van con cualquiera las palabras son también muy peligrosas como sabes por eso el punto de quietud nos revela Joaquín un conocimiento que no está condicionado o no está supeditado a las palabras a pesar de todo lo que vemos en el mundo y nuestras limitaciones como sociedad y como seres humanos yo lo que veo es que hay mucha gente buena sí claro ahora por ejemplo cuando hemos subido te has cruzado con tu vecino y ha sido muy bonito el encuentro os habéis saludado con un cariño profundo un hombre de noventa y tantos años y una educación muy bonita esa fuerza Luis y te digo una cosa a menudo me gusta decir a los alumnos y en algún libro lo he escrito que hay mucha más gente buena que mala pero los malos se organizan mejor Joaquín algo fallan los buenos vamos a a Jesús y a Buda brevemente tú has escrito varios libros sobre ellos me han gustado mucho debo decir que esta mañana he contado los libros que tengo tuyos en mi biblioteca son 92 todos leídos desde luego muchos subrayados oye decía que eras polifacético pero lo que no sabía es que eras masoquista Joaquín por favor me encantan 92 libros los he contado esta mañana y con este nuevo de Emil serán 93 y varios son de Buda y de Cristo separadamente o de Jesús juntos qué te resuenan qué resuenan de estas dos figuras históricas y qué qué mensaje podemos coger de ellos el de aplicables en el día a día de hoy las enseñanzas son puntos de partida Joaquín se nos da una enseñanza pero para luego pasar de esa creencia a la experiencia por eso siempre digo que el yoga no se mueve por creencias se mueve por experiencias tú puedes creer mucho en el Pranayama y si no lo practicas no te sirve obviamente para nada para mí son todo diferentes laderas hacia la misma cima de la montaña una ladera es Buda otra ladera es Jesús otra ladera es Laosé otra ladera es Pitágoras otra ladera puede ser Tilopa en fin hay muchas laderas hacia la cima de la montaña pero si te das cuenta la montaña es la misma o sea le puedes llamar de una a otra forma cada ladera pero la montaña en sí es la misma lo que sucede es que cada maestro dependiendo de su época y de la latitud donde ha vertido su enseñanza se ha visto obligado para hacerse entender a compartir creencias de esa latitud o de esa región del mundo pero todos apuntan a lo mismo todos apuntan a liberar la mente de sus venenos ya que pueda aflorar lo mejor de nosotros mismos y realmente nos podamos humanizar y darle un sentido a la vida como decía Babay Sivananda de Benarés que visitó también y entrevistó nuestra queridísima y admirada amiga Berta como decía venimos a este mundo para ayudar a los demás estamos un tiempo y como este no es nuestro verdadero hogar luego partimos y él decía lo único importante de la vida es la paz más el amor o el amor más la paz ¿Cómo encuadrarías el mensaje del noble camino de en medio? Los pares de opuestos que has dicho antes el frío el calor el odio el amor ¿Cómo podemos trazar ese camino de en medio que sea la ecuanimidad el equilibrio? Sabes Joaquín que hoy en día en esta sociedad convulsa en la que vivimos la ecuanimidad es más necesaria que nunca la ecuanimidad no es indiferencia no es frialdad no es impasibilidad la ecuanimidad es el justo medio la ecuanimidad es desconfiar de los extremos los extremos siempre son emboscadas siempre son trampas tenemos que encontrar ese camino del medio al que ni siquiera tampoco tenemos que apegarnos la ecuanimidad es lucidez es visión clara y cuando hay visión clara surge en nosotros la armonía surge en nosotros el equilibrio y el desequilibrio ¿qué es Joaquín? es desorden y el desorden es enfermedad si tienes un desequilibrio glandular eso es enfermedad si tienes un desequilibrio en los riñones en el páncreas si tienes un desequilibrio en la mente en las emociones desequilibrio es todo lo contrario que ecuanimidad es extremismo es apegarte a los lados a los extremos y no tener esa visión panorámica que te permite observar desde los ángulos más diversos repito si algo necesita esta sociedad este mundo es ecuanimidad ¿qué te evoca la expresión que he mencionado antes de hágase en mí según tu palabra que es de Jesús ¿qué evoca en ti? es de Jesús y es en cierto modo de todos los grandes místicos de la humanidad porque el ego puede hacer algo pero en realidad hay que rendir el ego lo importante al final es rendir el ego para que fuerzas más superiores que yo puedan también actuar por mí mismo dejar el camino expedito a las fuerzas más poderosas más luminosas dentro cuidado y fuera mismo porque igual que el pez vive en el lago nace en el lago en el agua muere en el agua se reproduce en el agua se alimenta en el agua todos nosotros vivimos en ese agua entre comillas que es la energía cósmica y por eso hay aquel hada hindú que reza al herirte me hiero rendir el ego es el gran yoga porque el ego lo que quiere siempre es dominar hacer pero al final el mismo se da cuenta que tiene que rendirse para que otro tipo de conocimiento de sabiduría más allá del egocentrismo pueda aflorar en nosotros con el ego podemos hacer mucho bien si lo enfocamos bien madre Teresa de Calcuta Martín Lutero King Mandela etc. ahora el ego mal orientado es Stalin es Hitler y es tantos otros que se le parecen hay un mantra muy antiguo y muy bonito a mí me inspira mucho que dice desde ese centro yo el alma surgiré desde ese centro yo el que sirve trabajaré ¿qué te dice a ti? desde ese centro que es el punto de quietud yo el alma yo lo que soy realmente salgo a la luz surgiré cuando empezamos a practicar karma yoga o sea el yoga que se basa en una acción más desinteresada más altruista más consciente muchos potenciales en nosotros que están aparentemente agazapados se ponen en marcha y florecen nosotros una parte muy hermosa de nosotros mismos que muchas personas lamentablemente nunca llega a despertar porque lo que tenemos que entender es que estamos metidos como en una cápsula esa cápsula es una pequeña cárcel que es el ego el ego se cree omnipotente es aquel cuento que sumo a mis innumerables cuentos que he ido recogiendo en el oriente que todos son anónimos que una pulga va a lomos de un elefante y la pulga piensa a la derecha y justo el elefante va a la derecha y entonces la pulga se dice cómo le domino pero un minuto después el elefante estornuda e imagínate dónde va la pulga el ego es que cree que él puede todo que él lo hace todo claro el ego cuando encuentra luego una serie de egos igualmente enfermizos o con afán de dominio o con afán manipulatorio se vuelve muy peligroso porque una cosa es el ego individual que tiene su fuerza y se puede orientar en la dirección de los positivos de los negativos pero imagínate Joaquín lo que es un conjunto de egos todos perversos que como decía Ramakrishna es que hay seres humanos que no son seres humanos son duendes destructivos y perversos pero decía Ramakrishna que se disfrazan o están disfrazados de seres humanos entonces nos podemos dirigir a uno de estos destructivos seres humanos como si fuera un ser humano pero es que no estamos tratando ni hablando con un ser humano él pertenece a otro tipo de personificaciones como puede ser es un duende perverso y destructivo digamos que entre el 100% ego y el 0% ego hay un camino donde podemos estar en medio unos cuantos y cuanto más reduzcamos el ego mejor ¿qué te sugiere esta palabra tan bonita también de otro mantra que el amor del ser divino se derrame por todas partes ya sé que tú eres menos creyente entre comillas que yo lo hemos hablado muchas veces y quizá mi concepción del ser divino es distinta a la tuya pero no así siempre en tus palabras hay una trascendencia de que hay algo por encima de nosotros y que ese algo pues tiene las virtudes que le damos a las mejores virtudes a la bondad al amor al cariño a la inteligencia a la lucidez lo que yo considero es que hay una energía que cuando cesa el ego cuando cesa el egoísmo cuando cesa este afán por tener lo que no tenemos cuando cesa el pasado cuando cesa el futuro esa energía aflora y es una energía altamente locuente pero lo cuente más allá de las palabras querido Joaquín si a esa energía le llamas Dios la limitas si le llamas no Dios la limitas por eso yo creo que los conceptos nos atascan el hindú como tú sabes nos habla del brahman del Dios Buda nos habla del vacío primordial pero eso es atascarse es que los maestros tienen que utilizar las palabras para expresarse pero en lo profundo cuando tú estás en la meditación contemplativa en el silencio en el punto de quietud en la mansión del silencio tú no estás pensando ni en Dios ni en no Dios ni en unas teorías ni en otras sino que vives la experiencia te contaré una anécdota que es altamente significativa un gran amigo mío que era Swami Silananda en realidad su nombre en castellano bueno en catalán era catalán era Petro Juliá él de niño casi de niño se fue a Bombay para estar como sacerdote en la misión Bombay en la India él se hizo en bicicleta una excursión de nada menos que 3.000 kilómetros por los Himalayas cuando era joven vestido de sadhu iba vestido de sadhu con su túnica y su manto rojo pero con un crucifijo al pecho porque seguía siendo fiel a la tradición cristiana y entonces en una remota cueva del Himalaya penetró y se encontró allí un yogui meditando y entonces mi amigo el jesuita le dijo a este yogui ¿qué te parece si yo te leo unos cuantos textos de los evangelios tú me lees unos cuantos textos del Bhagavad Gita y los discutimos? y el yogui dijo no amigo así no llegaremos nunca a nada tú arrojas tus evangelios a aquel rincón yo dejo allí mi Bhagavad Gita meditamos en silencio y ahí sí nos vamos a comunicar de corazón al corazón sabes que las palabras son imprescindibles pero son las grandes traidoras porque cada uno puede estar hablando de lo mismo y hablar de algo diferente o al revés creemos que hablamos de algo diferente y estamos hablando de lo mismo háblame o háblanos por favor si quieres un poquito de este libro que acabas de publicar porque además en los últimos años has hablado mucho de tu gato Emil y como el no juzgar de los animales y del gato en particular es una enseñanza muy bonita que nosotros quizá tenemos que extraer el vivir en el presente como ellos hacen también y el no juzgar y también la fidelidad que tienen el amor que tienen siempre a lo largo de 11 años y 3 meses que ha vivido con nosotros todos 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 los días nos recibía en el momento que llegábamos ya estaba en la puerta él intuía vivimos en un séptimo intuía ya oía el ascensor y no ha habido una sola vez que no nos recibiera en la puerta a lo largo de 11 años y 3 meses era amor era bondad era inocencia era pureza era lealtad y yo decía a menudo en las charlas que daba quien más me quiere es mi gato Emil porque no me juzga era todo me lo ha dado todo mira que yo he conocido maestros como sabes mentores yoguis eruditos sadhus pero es que he aprendido con Emil más que con nadie porque su independencia también era una enseñanza amar pero desde la independencia no atosigando la ternura sobre todo la ternura que es lo que tanto necesita esta sociedad la incondicionalidad esa entrega incondicional que es tan difícil encontrar incluso en el mejor amigo porque como dice el adagio árabe ningún amigo es tan amigo que no te pueda en un momento traicionar ni ningún enemigo es tan enemigo que en un momento no te pueda salvar la vida yo te digo que he amado amo amaré profundísimamente a mi gato Emil y que ha sido todo para mí y por eso he escrito este libro con el mayor amor porque con Emil también me comunicaba a través del silencio siempre estás en esa conexión gloriosa bendita del silencio eso es maravilloso ya con los animales vas de por sí más allá de las palabras y no discutes y no polemizas y no hay nunca ningún atisbo de rencor ni de crueldad o sea es que ¿qué te voy a decir? me lo ha enseñado todo el que lea este libro se quedará perplejo porque dirá una persona como Ramiro que ha pasado por tantos maestros ¿cómo valora tanto a su gato Emil? y al escribir este libro lo puedo decir muchas lágrimas he vertido porque fíjate decía San Juan de la Cruz al que leo muy a menudo decía que le desesperaba desfallecía esa noche oscura del alma porque te falta la figura y la presencia del ser amado y yo he tenido ahora que aprender a aceptar la ausencia de esa presencia y figura de mi ser amado que era Emil porque es que si yo hacía yoga él estaba conmigo en el antideslizante haciendo yoga las muchas horas que estaba escribiendo él se colocaba a mi lado a escribir dormía en mi cama o sea era el compañero más fiel que se pueda tener como tú ese perro que perdiste así es nos quedan dos minutos si te parece Ramiro vamos a ir cerrando con dos consideraciones que me gustaría preguntarte la primera es a pesar de todo y del mundo y de nosotros la vida es hermosa o no es hermosa punto primero es una pregunta un poquito la segunda ¿cómo estás afrontando tú este momento de la humanidad tan terrible de una guerra en Europa que pensábamos que no pudiera ocurrir que un país invada a otro mano militar con tanques y con misiles a edificios de vecinos y a colegios etcétera como lo estás viviendo y la tercera es en ese unión que tú llevas tantos años explorando la del yoga ¿no? ¿llegará un momento de unión donde todos estaremos reconociéndonos? cuando yo le pregunté a un maestro y yo soy hiperrealista Joaquín y no un visionario cuando le pregunté a un maestro ¿qué pasaría si todos alcanzáramos el nirvana? me dijo con una gran risa risotada no se preocupe eso no va a pasar nunca quiero decir que unos encontrarán esa paz liberarán su mente del odio de los celos la envidia la rabia pero otros no porque no tienen ningún interés en ello entonces Joaquín cuando te regodeas en tu propia miseria interior en tu veneno en tu instinto de muerte pues nunca vas a salir de él lo vas a estar siempre prolongando luego no soy especialmente optimista con respecto a la evolución global espiritualmente hablando de la humanidad no creo que vayamos a pasar de una conciencia nihilista planetaria a una conciencia iluminada planetaria con respecto a los acontecimientos terroríficos que se están dando pues uno se avergüenza totalmente de ser humano lo que dijo Bernard Shaw mejor dicho que nunca ahora cuanto más conozco a la gente más quiero a mi perro es que lo que hace el ser humano es verdaderamente atroz porque te pregunto una cosa Joaquín o te la comento pero y lo que está pasando siempre en África y lo que pasa en Asia y lo que pasa en Hispanoamérica y en la misma América y en Europa es que claro la guerra efectivamente y más con los medios es muy visible evidente y acongojadora y nos deja pasmados no creemos que el ser humano pueda ser tan bestial pero es que a nivel más reducido hay guerras constantes ahora mismo acaba de venir de África de fundar allí un sanatorio una escuela Jesús Fonseca pues claro ha pasado por cuatro países o cinco para llegar a donde quería llegar todos en guerra también es que es tremendo que no nos demos cuenta que pasan los siglos los milenios y que seguimos siempre guerreando ¿quién guerrea Joaquín? ¿de dónde nace todo eso? de mentes perversas mentes que como no las podemos controlar porque ellas no se controlan estamos inermes otra cosa Joaquín que me gusta mucho de Germán Gese escribía Germán Gese no creo en ninguno de los valores que propicia nuestra sociedad pero también Estefan Sued decía algo que es verdaderamente conmovedor y escalofriante decía y pensar que millones de seres humanos estamos a expensas de lo que unos cretinos deciden en un simple despacho ¿te das cuenta lo que es eso? Claro que sí Ramiro la última vez que nos vimos también grabando cerramos la entrevista con esta cita tan bonita del Buda la mente clara y corazón tierno es que es maravillosa corazón compasivo ¿en qué medida debe prevalecer una u otra y acabamos? quizá la mente clara es necesaria para tener un corazón compasivo porque entiendes las cosas claro eso es justo es la primera la lucidez al final Joaquín te hace entender que todo es banalidad accesorio trivial menos la compasión y el amor una mente clara ya es una mente compasiva es que si no no es clara si no es aquello de creo que sé pero no sé porque no procede un consecuencia ya sabes y acabamos ese programa magnífico que me hiciste los siete yogas efectivamente con mente clara corazón tierno y este si te parece lo podemos acabar con algo que antes he dicho que es muy significativo al herirte me hiero y al quererte me quiero también ciertamente y al ayudarte me ayudo y recordemos de nuevo babay y xivananda de Benarés lo único que le da sentido a esta vida es el amor más la paz interior pues nos quedamos con eso muchas gracias por todo Joaquín gracias